de la ciudad de la ciudad de Amigos y amigas, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a nuestro segmento de opinión y análisis correspondiente a este viernes veinticinco de febrero del año dos mil veintidós. Declaraciones dramáticas del presidente ucraniano el día de hoy. El presidente lamentó que su país ha quedado solo dijo para defenderse ante la invasión rusa que cobró al menos ciento treinta y siete vidas en las primeras veinticuatro horas. Cito, nos han dejado solos para defendernos nuestro estado, dijo el presidente ucraniano en un video que fue publicado en la cuenta presidencial. ¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo a dar a Ucrania la garantía de una adhesión a la OTAN? Todo el mundo tiene miedo. Esto es lo que ha expresado el presidente ucraniano mientras, de acuerdo a los reportes internacionales, los soldados rusos entran en Kiev. Hay combates duros, de acuerdo a las versiones periodísticas, en el barrio gubernamental. Soldados han entrado en el distrito de Ovolón. Esto ha informado el Ministerio de Defensa de Ucrania. ¿Ha escalado a qué niveles el conflicto? Lo vamos a analizar con nuestra invitada, la doctora Catalina Barreiro. Ella es la vicerectora del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Doctora Barreiro, bienvenida. Buenos días. ¿A qué nivel ha escalado este conflicto? Hablamos de una invasión. Bienvenida, buen día. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. En realidad, lo que hemos visto en menos de veinticuatro horas ha sido no solamente dramático, sino preocupante. De hecho, lo que usted ha expresado, que lo dijo ayer el presidente de Ucrania, nos mantiene sobre todo a Occidente en vilo de lo que va a pasar. ¿Por qué digo esto? En realidad, la escalada del conflicto ha sido simplemente que Rusia ha logrado casi el control total del territorio ucraniano. A pesar de que hemos vivido una semana de largos diálogos en Naciones Unidas, inclusive de ciertas ruedas de prensa desde el presidente Biden, hemos tenido también algunas expresiones de la OTAN, el momento de la del de las operaciones militares Rusia para tener el control territorial, estas simplemente han sido declarativas. La escalada, vamos a ver en la próxima semana, cómo va a lograr ser negociado o tal vez perdido el territorio independiente ucraniano. ¿Por qué estamos hablando así? Esta es una operación que más o menos es una réplica de la que pasó con Pimea hace unos años atrás. Rusia invadió Pimea, Pimea fue adherida al territorio ruso. Lastimosamente, las sanciones que se están mirando desde occidente son sanciones que van al bloqueo financiero principalmente y que apuntarían a un debilitamiento de Rusia, no tanto hacia el retorno del territorio, sino más bien hacia el aislar de la posible expansión rusa, no solo territorial, sino inclusive económica, que podría darse fuera de las fronteras de Europa mismo o de la SIDA. Si finalmente el concierto internacional se muestra incapaz de imponer sanciones a Rusia por la invasión, sentaría un precedente funesto, creería doctor, en el sentido de que mañana entonces puede ocurrir algo parecido y la diplomacia es absolutamente incapaz de 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 hacer algo. Probablemente estamos viendo algo que que no teníamos en el horizonte. De hecho, desde los años 90, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha venido decayendo como el organismo de de negociación de la seguridad internacional. Si podríamos ver lo que pasó en Irán, Irak, todas las guerras que se han dado en ese momento, y también los conflictos que se dio con Corea del Norte en su momento hace más o menos unos diez años y demás, el Consejo ha ido perdiendo capacidad internacional para poder mediar conflictos de escaladas militares. Es el mismo caso de Afganistán. O sea, podemos ver varios casos que a partir del fin de la Guerra Fría, más bien se han ido debilitando y se ha ido posicionando además la idea de que una guerra como la conocíamos tradicionalmente no se podía dar. Esto es terriblemente preocupante porque es un retraso prácticamente en términos de política internacional y en términos de legitimidades, legitimidades de los estados mismos para poder ser intermediarios. De hecho, en este conflicto en particular, si bien Macron se ha presentado como una posibilidad de mediador, no ha logrado tener un interlocutor válido, ni internacional, ni multilateral, ni tampoco, digamos, en temas de potencias, que pueda sentar a Putin a un diálogo en donde haya podido ser preventiva la acción que ha tomado. Ahora, también hay que entender que la estrategia Rusia, por lo general, ha sido de este tipo. Logro hacer mi avance militar y luego puedo negociar, pero con dificultad el control territorial de Rusia ha sido revertido hacia la independencia. Como digo, ya en este siglo XX, Crimea fue adherido a Rusia y nadie pudo hacer nada. Es complicado porque no solo significa el tema de una invasión a un estado reconocido y soberano, sino que además es el debilitamiento del único sistema multilateral que prácticamente recoge a todos los estados del mundo y que fue creado con la intención de mantener la paz. Ahora, doctora, decía al inicio Putin, que lo único que él está haciendo es reconociendo a las fuerzas separatistas, que no tenía la pretensión de invadir, ni mucho menos, pero que bueno, en el camino se presentaron, pues ya fue avanzando en el territorio, algo así, esa es la figura. ¿Qué pretende Putin en Ucrania? ¿Por qué le interesa tanto Ucrania? Claro, lo de Crimea ya se anexó en el año 2014, ¿no? ¿Anexar también Ucrania a Rusia y este afán expresionista, doctora? Creo que los discursos de Putin han sido muy claros, ¿no? Que son un acumulado no de diez años solamente. Ese es un tema mucho más profundo. Putin ha logrado mantenerse como uno de los líderes más importantes de la Rusia, de la posguerra fría, gracias a su, digamos, su sistema autoritario, de tratar de posicionar a la Rusia otra vez como una hegemonía, pero sobre todo como una reconstrucción, no solamente a la Unión Soviética, sino al Imperio Ruso. Y es ahí donde este símbolo de poder que Putin ha desplegado, no solo exclusivamente, sino con acciones concretas, Ucrania es prácticamente una perla importante a ser recuperada. Una perla por su posición geopolítica, geográfica, evidentemente, no solamente porque es el venero de Rusia, sino porque Ucrania es un acceso a la CIA, es un punto fundamental de la Euroasia, Asia y Europa, también un tema del oleoducto del gas, también un tema del petróleo, pero sobre todo, creo que las acciones, podríamos decir, las acciones totalmente violentas que ha tenido Putin, es por las decisiones que ha ido tomando el gobierno ucraniano, de tratar de mirar a Occidente y a la OTAN como un balance justamente de seguridad contra la posible espacial rusa. Ahora, en cuanto a las reacciones, hubo el comunicado inicial de la Casa Blanca diciendo, pues, que Estados Unidos, sus socios y sus aliados iban a hacerle rendir cuentas a Rusia. Francia, el presidente también fue muy contundente en sus expresiones. Entonces, ¿de qué hablamos? Básicamente es un discurso para medios, es decir, en términos reales, entonces, ¿no está sucediendo después de lo que escuchamos del presidente de Ucrania? En realidad, en realidad, los mecanismos de negociación que estamos viendo, no van apuntado a una, digamos, a enfrentar las operaciones militares. Lo que van apuntado es al sistema financiero ruso. El sistema financiero ruso, podríamos decir, que se encuentra en primer lugar al margen de los sistemas occidentales financieros. Y con esto no podemos cuantificar, en realidad, cuál es la riqueza rusa, a pesar de que también tiene deudas en Europa. Pero además de estas deudas en Europa, el sistema ruso tiene bancos privados fuera de Rusia, en todo Occidente. Además, siempre ha habido una suspicacia de considerar que la riqueza rusa tiene que ver mucho con la unión al crimen organizado, al lavado de activos, a mafias locales. Y de hecho, esta ha sido la primera afirmación que tiene, que tiene el comunicado de Biden y la rueda de prensa. Apuntar a lo que se llaman los oligarcas rusos, que significan que son una serie de grupos y de personas extremadamente ricas, pero que tienen, ahí han sido varias veces acusadas, que tienen operaciones también de este tipo, ¿no? Que son más bien de economía ilegal que de economía ilegal. Esto, de todas maneras, no tiene una relación directa con la operación de ocupación territorial sobre Ucrania. Creo que son dos niveles distintos. Y ahí creo que está la indignación misma del presidente ucraniano. Puede ser que usted bloquee a estos sectores. Qué bueno, se han asociado también que ellos son los que mantienen cierto tipo de estabilidad con Putin. Pero son operaciones financieras, son operaciones de control sobre el tema de la posibilidad de una economía ilegal. Creo que estas operaciones que a veces han lanzado los Estados Unidos no han sido muy certeras y peor aún, no han podido tener resultados concretos y resultados reales sobre los territorios. Tenemos la experiencia de Colombia, tenemos la experiencia misma de Afganistán. Entonces, ir por el lado de la economía ilegal no resuelve lo que significa ya tener propaz en Ucrania. Ahora, ¿por qué la OTAN no prevé intervenir en la guerra entre Ucrania y Rusia? Entendemos que Ucrania es socio de la organización, pero no es parte oficialmente. ¿Cuándo debe intervenir la OTAN? En realidad, para mirar el tema de la OTAN, creo que es importante ver que la OTAN tiene una directa relación y si se podría decir una directa dependencia con el criterio de los Estados Unidos frente a su operatividad militar. Eso quiere decir que la OTAN por sí misma es sumamente difícil que logre tener una operación militar sin que Estados Unidos diga, vamos. De hecho, el presidente Trump fue uno de los actores de decir, miren, nosotros les hemos brindado seguridad a Europa, ustedes retribúyanos como debe ser. Además, parece que también existe un cierto recelo de poder enfrentar a una Rusia en términos militares por lo que significaría. Involucra a la OTAN, esto sí podría generar una escalada de un conflicto que no podríamos predecir cuál sería la escalada mundial. Por otro lado, el conflicto de tipo militar sí significaría medir las capacidades militares de Occidente frente a una Rusia que tal vez en algún momento dado, si llega a escalarse, el tema podría tener también una alianza con China que tampoco es predecible o Corea del Norte, que tampoco es predecible, que podría pasar en términos militares. Básicamente, entonces... Andrés, si me permites nada más una precisión, porque un poco la respuesta o el mensaje es el mismo, ¿no? Las respuestas discursivas de los distintos países, rechazar la postura rusa, solidarizarse con el pueblo de Ucrania y advertir que se van a endurecer sanciones económicas. ¿Esto es suficiente, doctora? Evidentemente no. Por eso digo, no se puede equiparar las operaciones financieras que se quieren aislar. No se puede equiparar los bloqueos sobre la economía rusa que se está planteando. Podría tener un corruptor territorial de todo un estado a través de lo militar. Lo uno con lo otro no es dependiente, es absolutamente independiente. Y obviamente se preveía que de existir la movilización rusa-soluptana, para Rusia hubiera sido muy fácil controlar el territorio que estamos viendo, porque la capacidad militar de Ucrania para poder resistir las fuerzas rusas es demasiado débil. No son equiparables, no son dependientes, pero el conflicto real no es Rusia y su economía leal. Yo creo que el conflicto real es la ocupación sobre un estado soberano que simplemente quería actuar de manera independiente, frente también a la amenaza de lo que estamos viendo hoy. Más o menos en la misma línea iba a comentar que tal vez entonces los ciudadanos del mundo tendremos que resignarnos a observar esta guerra en la televisión, en las redes, y finalmente ser testigos de piedra de una tragedia, ¿no? Porque es que no hay posibilidades, no entiendo cómo lograr si diplomáticamente se complica la cosa. Tendremos que ver hasta dónde llega Rusia, ¿no? Exactamente. Probablemente para los países y sobre todo para los países latinoamericanos, que tenemos siempre una desigualdad en términos militares, frente a cualquier potencia de este tipo y de esta envergadura, no solo es que nos permite ver por redes o por la tele, es más bien nos da una alarma de que sí, se bajan sistemas multilaterales de negociación, como es la ONU. En el caso nuestro deberíamos pensar que también, si en momentos tenemos conflictos, ¿cómo los vamos a resolver? Por la fuerza otra vez, es reproceder siglos para poder llegar a tener una negociación de otra manera. Qué complejo, ¿no? Realmente qué difícil. Ahora, ya no tenemos tiempo, pero la posición de China es bastante débil, ¿no? Ha dicho que todavía hay la puerta a una solución pacífica del problema. También ha expresado China que salvaguardar la soberanía y la integridad de los estados siempre ha sido la posición de su país. No obstante, hasta el momento, doctora, no ha repudiado explícitamente el ataque de Rusia en tierra ucraniana. ¿Qué rol juega China en todo este escenario de sensibilidades? También, como usted ha dicho, la escalada podría ser mayor si existe un enfrentamiento e involucramiento directo de los países. Bueno, creo que la China tiene una estrategia de negociación muy distinta a la que nosotros podríamos considerar en el occidente, que es una posición, digamos, frontal. Es lo que está pasando con la OTAN, el rechazo al tema de las operaciones rusas en Ucrania. Pero China, veamos, las Olimpiadas Chinas de invierno se desarrollaron, dos días más tarde comenzaron las operaciones, y además, hace unas semanas, el mismo Xi Jinping con el mismo Putin, hacen una reunión y declaran que es necesario un nuevo orden mundial. Creo que la posición china todavía, además, genera la posibilidad de percibirla como una posible bisagra dentro del conflicto. Creo que eso es lo que está manteniendo. Bien. Doctora, muy gentil, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.